y bueno gente como pueden ver en el título vamos a estar reaccionando al terremoto de 8.8 que hubo aquí en chile en el año 2010 vale este vídeo me lo pasaron por instagram hace mucho tiempo no lo habíamos reaccionado pero ya es hora de reaccionarlo al esto es una recopilación de los vídeos que recaudaron que agarraron del terremoto del 2010 que hice que fue el 27 de febrero del 2010 si no mal me equivoco vale así que vámonos para este canal que me lo me lo pasaron y dice terremoto 8.8 27 febrero 2010 compilado de las cosas en el lado h de vale así que la chico vamos a ver es de 25 minutos vamos a ver qué que nos trae este vídeo y tú vale fecha 27 de febrero 2010 horas 334 de la mañana epicentro 44 kilómetros al con que cura algo así magnitud 8.8 profundidad 30 kilómetros guau víctima 525 muertos 25 desaparecidos dios mío vale hola la cago la cago esto la cago la cago la cago la cago tranquila chiquilla tranquila 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 o sea ahí me imagino que ahí estaba recién empezando porque los veo que estaban como riendo así pero ya después me imagino que menos más fuerte tranquila 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 pues son los nervios también va a pasar va a pasar va a pasar va a pasar ahí ya empezó más fuerte va a pasar uy dios mío qué miedo ojo mira dios mío loco qué terrible loco yo no había visto estos vídeos de estos vídeos así ya me entró miedo mire la mire lo largo que fue que todavía se está moviendo dios mío y quedó en pantalla cero porque el caballero dejó el teléfono ahí me imagino tirado loco qué miedo de verdad ver esto qué fue esto fue una piscina mira porque ahí se ve creo que se ve la piscina mira ve es impresionante gente yo vi un terremoto que hace un terremoto un temblor hace poco aquí y de verdad me asusté muchísimo imagínate de 8.8 mira esto mira esto como se mueve es demasiado mira la lámpara caótico hace poco hubo un terremoto en marruecos y ahí creo que fueron mucho más pérdidas y van por dos mil muertos creo que era hace poco hace como tres días creo que fue atrás el pasillo 2b va pasando la gente ahí va empezando el temblor mira ve ahí ya se dieron cuenta que está temblando mira 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 dios mío señor protege el señor ve por eso que gente por eso que es muy importante y aquí lo han dicho o me equivoco dejamos a la cajita lo comentaron ustedes chilenos siempre hay que dormir en pijama o que no te agarre un temblor desnudo que no te agarra y me pasó a algo parecido cuando yo llegué aquí en 2017 por ahí que yo estaba ahí como en ropa interior en boxe y empezó a medio temblar y salí corriendo casi afuera del edificio cuando me di cuenta estaba en tuve que devolverme pero hay que dormir con ropa mira 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 cómo está la niña se está vistiendo es impresionante mira cómo se mueve mira ve no puede ser no puede ser mira la piscina ve del sector de la piscina como se mueve es impresionante mira aquí ve aquí ya empezó a temblar ve de a poquito ve ya la gente está viendo mira cómo está la ventana aquí que se mueve mira ve y a poquito mira también esta niña saliendo ya empezaron a salir este inbox y no le da risa pero gente tienen que dormir con ropa loco qué miedo 27 de febrero 27 de febrero qué día caería sábado yo creo no mira cómo está temblando mira cómo sale la gente qué terrible esto de verdad qué terrible mira mira ve impresionante impresionante ojo dejamos aquí mira el caballero ya ese me imagino que debe ser un guardia de seguridad un conserje del edificio mira cómo está saliendo uy se fue la luz mira cómo se va la luz santo cielo dios mío mira los cables si entonces si que da miedo no yo no yo no soportaría de verdad yo definitivamente yo no mira esta otra parte eh te recopilas mira esta otra parte eh mira 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 la niña loco mira esto dios mira cómo se mueve la nevera mira cómo se mueve el edificio en la casa esto esto era un bar no imagino ella la gente ya se ya sintió ella empezó a sentir ve mira cómo la niña que está aquí está agarrando está agarrándose de las paredes esta señora que está aquí mira los clientes eh mira cómo se están agarrando eh mira cómo se están agarrando eh dios santo bendito mío no a mí si me habían dicho del terremoto pero con esta magnitud y estos videos quedo como muy sorprendido mira cómo se muestra mira cómo se mueve esto mira cómo se mueve esto mira cómo se mueve esto vale qué fuerte no y todavía está mira no no ha parado de cuánto fue el terremoto cuántos segundos fueron ah un minuto o treinta segundos o qué onda mira fueron como de veinte segundos o treinta segundos está temblando en estos minutos muchachos estamos viendo un movimiento delúrico de eh ciudad algo está pasando tremendo eh se mueven mucho los cables no sabemos qué está pasando muchachos es un terremoto claramente terremoto terremoto estamos muy nerviosos ve este momento a ver amigos no no se muevan saca los cables por favor acabo de vivir un terremoto la verdad sí o sea ahorita estaba contando en mente como treinta segundos tuvo que haber durado el terremoto el movimiento treinta cuarenta segundos mira aquí ya van por siete segundos eh mira ve mira ve dios santo mira cómo se mueve y como cuarenta segundos duro mira los autos locos los autos mira cómo se mueven a mí se me daría mucho miedo esto de verdad yo la verdad te le soy sincero yo soy extranjero soy venezolano nunca he vivido una situación así como esta tan fuerte si he vivido temblores aquí incluso hace como dos tres meses creo que dos meses atrás creo que hubo un temblor medio fuertecito y yo me sentí muy muy nervioso yo ya iba a salir corriendo la verdad pero una magnitud de 8.8 yo la verdad yo creo que yo no sé una micro qué no te voy a ir a la gente mira 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 Dios mío, señor, o sea, mira cómo se mueve el chefeo, mira la gente aquí abajo, fue loco, impresionante, el caballero de una vez que, que, que bueno, el caballo dice que todo tranquilo, 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 tranquilo. Mira el caballero, tranquilo, Dios mío, señor, tranquilo, 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 tranquilo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo te pasó? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Cómo actuaste? Dejámoslo saber en la cajita de los comentarios, ¿vale? Para leerlo y saber un poco de ustedes también. Tranquilo, 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 tranquilo. Mira, si fue largo, loco, largo. Mira el chofer, mira el chofer, qué buen chofer, de verdad, es una persona que tranquiliza a tú. Quédese tranquilo, quédese tranquilo, quédese tranquilo, tranquilo. Ya, todavía se está moviendo, mira, ¿eh? Ya, todavía pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, sí, interesante, tranquilo. Impresionante. Aquí, mira. Dios mío. En caso de estos terremotos, ¿qué debería ser uno en caso de estos terremotos? También me han dicho, yo le he preguntado al chileno, y uno me dice que tengo que ponerme debajo de la puerta, que es como más fuerte. Otro me dice que tengo que ponerme debajo de la mesa. O sea, no, la verdad, déjamelo saber tú en la cajita del comentario también, en este caso, que cuál es el lugar donde tú me recomendarías yo colocarme o posicionarme para que no me pase algo malo, ¿vale? Dios mío, mira eso. 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 Sin duda es otra cosa que a uno le da Mira el perrito Esto fue un auto Vamos a ver este video del auto Pinchamos Pinchamos Pensó que se habían pinchado Mira el edificio allá Por favor No mames wey Menos mal que estoy acá En el apartamento solo wey Me cago Yo mas cagado tuviera yo Me paré de grabar Me paré de grabar Mira estos son los bomberos Mira los bomberos Mira como se mueve el camión de los bomberos Esto es una de las cosas que yo también he hecho yo muchas cabezas Es que es increíble como los bomberos Mientras que vemos la imagen Como los bomberos Aquí son voluntarios O sea ellos No viven de los bomberos Nada Yo no le pagan ni un sueldo Ni nada Y es su voluntad Y cuando ellos estén disponibles Salen a salvar vidas Es impresionante estos bomberos Hay otros países que no lo hacen así Hay muchos que si hay otros que no hay otros que si le pagan Pero aquí en Chile no le pagan Que locura Mira, mira, mira Mira No, tu forma de 30 segundos Como se mueve el camión todavía gente No, yo me muero aquí Yo estoy en una cosa de este Yo no, de verdad No sabría como que hacer No sabría como actuar de verdad Yo correría por todo el mundo gritando como loco Como loco o como sea Pero no, no sé que haría en este caso Mira, ve Vea el teléfono loco Mira como están llorando el señor Un sol A ver El teléfono loco El teléfono loco Que increíble Yo no, yo no sé tengo que Por acá Me da calor frío Dios mío Lo siento este terremoto es muy fuerte míralo como va mira cómo se mueve aquí hubo otro aparte de terremoto hubo uno que sea de más magnitud o este fue el máximo, el de 8.8 hubo otro más fuerte, creo que sí, en el año 1900 y tanto creo que fue de 67, 77, algo así creo que escuché yo Dios, mira cómo se cayeron las partes de arriba lo que son la el techado está comenzando a temblar súper fuerte súper súper fuerte está cuando se viene ojo agarro la pepa ya este hombre ya sabía que venía el temblor o sea agarro a ver, ojo a la puerta ojo a la puerta ojo ojo es verdad lo que me dijeron impresionante muy muy fuerte Dios mío la cago la cago uy se fue la luz si no señor yo no no normalmente la mayoría de los videos yo veo yo veo yo veo con la cámara miren que están puestos debajo de la puerta eso quiere decir que es verdad conche de su madre la cago la we que impresionante como me encanta como habla el chileno de verdad impresionante tiene como una forma como un cantadito así como oh está temblando terrible fuerte oh está temblando terrible fuerte la cago viste 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 que impresionante la mayoría se ve oscuro pero es porque bueno se fue la luz y era de noche no podemos escuchar a las personas que están los cables oh dios tranquilo cabro tranquilo 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 dios dios mio señor y la persona estaba solo ahí está estos niños aquí vamos a ver porque esto se ve que estos niños se ve bien está temblando está temblando mira este que salgan a robar abracámonos estos son cabros que no se imagina lo que va a venir ahorita en estos 3-4 segundos van a ver lo que es mira ahí ya empezó ahí ya empezó esta hueá no es temblor graben graben yo amo el modismo de hablar de aquí los chilenos miren tranquilo 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 está grabando que gracia el terremoto no es temblor son las 2-9 de la mañana terremoto terremoto jorge tranquilo chiquillos tranquilo chiquillos tranquilo 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 chiquillos cuidado cuidado con los vidrios todo tranquilo por favor todo tranquilo el terremoto más que una que he visto aquí está completo el carrete hueón ese es un carrete hueón tranquilo pero este muchacho bueno tranquilo tranquilo chiquillos 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 hueón ya 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 tranquilo ya tranquilo ya ¿están todos bien? ¿están todos bien? ¿están todos bien? es impresionante loco mira esto es una cámara creo que de un edificio no? era las 3 y 46 de la mañana ¿no? cuando empezó el terremoto 4 de la mañana todo el mundo durmiendo que se iba a imaginar la gente que esto iba a pasar dios mío mira cómo se mueve y démosle gracias a dios que chile es un es un que saben que es un país símico y las estructuras y la construcción y todo eso están bien 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 reforzadas ¿vale? para los terremotos los temblores y todo este tipo de cosas pero lo que pasó en Marruecos hace 2-3 días eso que hubo esos terremotos que hubieron más de 2.000 muertos olvídense Marruecos no está preparado para un temblor o para terremoto cómo está preparado chile impresionante impresionante esto de verdad mira cómo se mueve la cámara esto es demasiado mira cómo se mueve mira loco mira se fue la cámara mira esto mira loco usted no se calma a ver dónde fue dónde fue el epicentro o sea dígame dónde fue exactamente donde hubo mucho más daño dejamos en la cajita los comentarios ahí también mira esto mira esto loco mira cómo tembló esto mucho miedo mucho miedo mucha angustia mucha desesperación esto de verdad mira esto mira esto dios mío dios mío mira cómo se escucha eso qué fuerte no qué fuerte esto loco qué fuerte qué fuerte mira escucha la gente qué terrible qué terrible esto de verdad qué terrible loco qué terrible de verdad impresionante esto esta recopilación de lo que fue el terremoto del 2010 de aquí de chile que de manetú 8.8 dejamos en la cajita los comentarios como te lo dije hace rato qué estabas haciendo tú ese momento que hubo el temblor qué hiciste cómo hiciste qué se te pasó por tu cabeza vale así que nada chicos espero que te haya gustado esta video reacción espero que me regales tu bonito like tu bonita suscripción activa la campanita comparte este video que ya llegamos ya a los 20.000 suscriptores ahora vamos por esos 50.000 dios mediante vale así que papayito aquí presente se despide hasta otra próxima video reacción llévatelo